Los familiares de Zuley Isabel Díaz Ojeda, la mujer hallada muerta el pasado lunes 6 de septiembre en el municipio de Sahagún, exigen celeridad en las investigaciones que permitan esclarecer este lamentable hecho. Además, las autoridades político-administrativas de Sahagún en cabeza del alcalde Jorge Pastrana se unieron al clamor de los familiares y pidieron a la Fiscalía General de la Nación ahondar hasta hallar a los responsables. Esta mujer fue encontrada muerta el pasado lunes 6 de septiembre en un paraje cercano a una finca ubicada en cercanías del estadio de fútbol de Sahagún. Cinco días después, no se conoce el dictamen médico legal. Exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones y que se agoten las instancias necesarias para esclarecer este acto, que conmocionó a la ciudadanía, expresó el alcalde de Sahagún. Los familiares de la mujer realizaron una protesta pacífica en las últimas horas, exigiéndole al aparato judicial mayor celeridad en las investigaciones por este hecho.